bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos a una nueva entrega de repartiendo sellos la sección donde doy mi veredicto final a los juegos que está jugando últimamente sé que hacía tiempo que no teníamos esta sección en el canal pero es que soy víctima de la novedad y juego muchos juegos nuevos no paro de probar juegos nuevos y me está costando darle varias partidas a cada juego o más que varias suficientes para hacer un análisis de ese juego para sacar unas conclusiones no siempre lo digo en el canal hay diferentes secciones en las cuales enseñamos juegos por ejemplo en el ap show las últimas partidas pero esos juegos a veces se quedan en eso en echar una o dos partidas y no jugar más para esta sección la de repartiendo sellos para sacar conclusiones normalmente se necesita jugar más partidas depende un poco siempre del juego hay juegos que por ejemplo tienen sólo una partida como los exit pues con una partida evidentemente ya puede sacar una conclusión pero la mayoría de juegos requieren un poquito más de cariñito así que vamos a empezar tengo aquí a los juegos vamos a empezar con el pequeñito con este lama de reiner niccia publicado por amigo de 2 a 6 jugadores aquí lo tenemos lo enseñe en una peso este juego ha sido nominado a spiel des yares a juego del año en alemania este año y bueno temáticamente no hay mucho tema hay una lama hay una llama y hay que jugar cartas en orden tengo la versión además en alemán así que no me entero mucho del tema si es que tiene tema y bueno lo importante aquí es la jugabilidad sobre todo estamos ante el típico juego de jugar cartas de bazas en este caso un juego muy parecido al 1 al clásico 1 en el cual vamos a ir subiendo el palo de la carta el número de la carta vamos a ir subiendo echando cartas encima la gracia está en que el último número es la llama que va después del 7 vale después de un 7 se podría poner una llama o volver otra vez al 1 y volvemos a dar vuelta no entonces hasta aquí diréis pues es un juego más un juego normal no tiene nada especial dónde está el giro dónde está la gracia que lo hace un poco diferente a otros juegos del estilo en algo que no se suele ver tanto en este tipo de juegos y es el poder reengancharte es un juego que te deja volver a la partida aunque creas que ya vas muy mal que estás fuera porque estás haciendo muchos puntos negativos en el juego se juegan varias rondas hasta que bueno un jugador llega x puntos sería el que pierde y el que menos puntos tenga es el que gana vales son puntos negativos entonces en cada ronda las cartas que nos quedamos en la mano son puntos negativos y la peor de todas es la llama la que más puntos negativos da entonces dónde está la gracia que las monedas están repartidas en monedas blancas y negras las blancas son de un punto las negras son de 10 puntos cuando nos quedamos sin mano cuando en una ronda conseguimos quitarnos todas las cartas de la mano nos quitamos una ficha vale una fichita de las que de las que tenemos enfrente eso significa que nos podemos quitar la negra de 10 o la blanca de 1 en caso de no tener negras porque siempre estamos obligados a cambiar cuando tenemos 10 blancas por una negra y como digo qué significa eso pues que igual llevamos 15 puntos negativos una ficha negra y 5 blancas otro lleva sólo 5 puntos negativos cinco fichas blancas conseguimos bajar todas las cartas nos quitamos la negra y nos volvemos a meter en partida con 5 puntos vale es una tontería es un girito pero creo que es lo que hace especial a este juego que no pierdes la esperanza en muchos juegos en los cuales se elimina al jugador que más puntos tenga cuando uno ya está rozando esos puntos y otro lleva muy poquitos sabe que va a estar fuera vale pues en este juego gracias a eso sabemos que podemos seguir aparte de eso es un juego muy sencillo es bajar cartas y quitarnos las de la mano y la gracia está ahí en que pierde el que el que más puntos hace y luego gana el que menos haya hecho y en la parte de quitarnos puntos ahí está ese pequeño ese pequeño girito en cuanto a producción muy simple muy sencillo bueno una ilustración repetido unos números con un fondo no se han esforzado mucho la caja llamativa pero bueno no tiene mucho que ver tampoco con lo que trata el juego simplemente para llamar la atención y luego unos tokens que unas fichitas que son fichas de parchís o sea la calidad en general no es muy bueno tampoco del juego pero es divertido es divertido puede funcionar a nivel familiar puede funcionar con gente no muy habituada a los juegos de mesa modernos porque bebe mucho de juegos más clásicos y en general me parece un juego correcto vale le daría un correcto es un juego que de momento se queda en mi colección le voy a seguir dando partidas porque eso sobre todo lo puedo sacar con gente menos jugona de 2 a 6 jugadores pero tampoco aporta algo muy especial y tampoco atrae por la estética ni por la producción así que se queda en un correcto este lama este juego nominado a juego del año vamos con exploriana exploriana de miles ratcliff de 2 a 5 jugadores 45 60 minutos publicado por triple ace counter out hoy y shows publishing bueno este juego lo traje de la uk game expo es un push your luck lo tenéis explicado en el en una persona lo sacamos en el juego que hacemos es recorrer continentes buscando las mejores especies maravillas y en general explorar para conseguir ver las las maravillas que tiene este este mundo al final el juego es un push your luck en el cual vamos a decidir a qué zona vamos vamos a ir sacando cartas hasta que queramos parar cuantos más saquemos si no llegamos a un límite en el cual perdemos turno más nos vamos a poder quedar y con esas cartas luego vamos a hacer un set collection el juego tiene un montón de mecánicas de todo tipo de juego moderno tiene el set collection coleccionar diferentes tipos de cartas tiene push your luck tentar a la suerte tiene una pequeña colocación de trabajadores tiene un montón de módulos también el propio juego que puedes ir adaptando puedes ir añadiendo diferentes módulos para que haya más jugabilidad en cuanto a componentes el arte te puede gustar más o menos yo creo que no está mal y ya no me parece ni bonito ni feo se me queda ahí en mitad no sé vosotros con las imágenes que os parece pero es que lo que trae en esta cajita es una pasada es una cajita muy pequeñita y trae un montón de expansiones que yo de hecho desde el principio recomiendo jugar con expansiones meter alguna bueno desde modo solitario hasta cartas que hacen efectos diferentes está yo creo que es es obligatoria meterla desde el principio a maravillas objetos que se van moviendo por él por el escenario de un jugador a otro y nos dan puntos también tiene una mecánica que tiras un dado y también hace efectos bueno tiene un montón de min expansiones que yo ni siquiera he probado todas vale probado un par de ellas que hacen que el juego vaya a ser re jugable y se pueda seguir jugando pero en esencia tenemos un juego de push your luck tentar a la suerte y hacer un set collection hace una colección también cumplimos objetivos de final de partida otra mecánica muy de juego de mesa de nuestros tiempos no mezcla un poco todo eso en un juego que bueno al final lo que hacemos es colocarnos en la zona de la que queremos y en orden de colocación vamos a ir sacando cartas para hacer esa colección lo importante es que para completar esa colección de cartas tenemos que a los diferentes continentes cada cual es más peligroso que el anterior no también tenemos que tener eso en cuenta entonces de nuevo no innova nada no 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 lo estás jugando y estás muy emocionado de que estás jugando algo único algo que es muy difícil que pase hoy en día pero ni siquiera te da la sensación de esto es un juegazo esto es un juego que me gusta mucho lo quiero jugar sin parar pero cumple cumple su función es entretenido donde tienes durante la partida se puede sacar más veces a mesa y sobre todo valoro la parte en la que el juego es como un juego con sus expansiones pero todo en una misma caja y a un precio ajustado y eso se agradece le doy un correcto me parece un juego correcto si os gustan estos juegos de mecánica de tentar a la suerte con set collection y una pequeña colocación de trabajadores pero sobre todo un juego con sus grandes dosis de azar al tentar a la suerte a ver hasta dónde sacamos cartas vale vamos con el siguiente que es este iberian rails un juego que me traje de ese en el año pasado de tony chen de monsun publishing 2 a 5 jugadores 70 90 minutos de duración un juego de un chico taiwanés que es este este tony chen que lo conocí en ese muy muy simpático que bueno está bastante fascinado le gusta mucho la cultura española hizo este juego en el cual pues se basa en poco en la cultura española en sus obras de arte sus personajes clásicos sus diferentes ciudades y estructuras conocidas ciudades monumentos etcétera hacia hay un batiburrillo de todo de todo esto hace un caldo y hace este este iberian race que es un juego de trenes que se parece mucho al chicago express es un juego que recuerda mucho nada más te lo explican dices vale este juego ve directamente este que a la vez ve de otros juegos de trenes pero estamos ante un juego muy sencillo muy de entrada para estos juegos de trenes económicos la idea del juego es que vamos consiguiendo participaciones en las diferentes empresas de trenes que hay así que ningún jugador controla una empresa sino que se van controlando entre los que los que van consiguiendo esas esas participaciones vale entonces lo que se va a hacer es tomar decisiones en conjunto con entre los jugadores que tenemos participaciones vamos a usar el dinero de esa empresa de trenes para extenderla para mejorarla y también el dinero que pujemos para nuevas participaciones irá ese bote para seguir mejorando al final la partida cada una tendrá un valor y nos darán puntos teniendo en cuenta el número de participaciones que tenemos y el valor que han adquirido estas a lo largo de la partida un toque especial bueno varios el primero la ambientación agradecer a a tony chen que se haya fijado en nuestra cultura que ha hecho un juego así respetando y habiendo estudiado un poco el tema hay cosas muy locas también hay que decirlo lo que me hace especial gracia no como personajes que saca y cosillas lo expliqué en su día en el apesó y sobre todo que aparte de esta mecánica sencilla que lo hemos visto en juegos como chicago express añade algo muy interesante como son los personajes yo creo que ahí está la clave del juego y es que cada turno vamos a conseguir un personaje que nos va a cambiar un poquito las reglas cada jugador va a tener un personaje por turno en el turno siguiente lo va a devolver y va a conseguir otro personaje nuevo así que vamos a estar variando a lo largo de la partida que nos da pues ciertos bonos más dinero menos dinero más formas de construir menos formas de construir sobre todo algún poder especial que hace que nos saltemos en cierta manera las reglas o tengamos algún plus alguna mejora respecto a las reglas del juego habituales no entonces ese pequeño puntito creo que lo hace muy interesante y le da ese ese plus aparte de la temática como estoy diciendo de componentes está bastante bien es cierto que los colores que usa el juego son así muy ocres no muy apagados y mucho colorido pero es la estética que le ha querido dar tiene partes más bonitas que otras el diseño gráfico tampoco es muy bonito pero hay ilustraciones sobre todo las ilustraciones son bastante simpáticas y bueno aparte del mapa de españa si no me equivoco porque no lo juego trae un mapa de taiwán si no me equivoco vale estoy igual metiendo un poco la pata pero creo recordar que sí que encima tienes dos mapas para poder jugar no sé es un juego que me parece muy divertido cuando lo he sacado nos lo hemos pasado bien como digo no es un juego que haya inventado ninguna mecánica se basa mucho en otro juego también en otros juegos pero sí que le da un punto suficiente como para hacerlo interesante aparte de por la temática y por eso le doy un recomendado me parece un juego recomendado no sé hoy en día si está fácil o difícil de conseguir la verdad es que no tengo mucha idea de cómo ha ido la distribución del juego pero echarle un vistazo si os atraen los juegos de trenes económicos y aparte pues la estética que le han dado este juego a este juego basándose en españa no vamos con otro voy a este para el final vale vamos con este que ha sido otra sorpresa los pioneros este es el primer juego que tengo en español fíjate si de los que he sacado hoy es un juego originalmente de tmg pero lo ha sacado aquí en españa do it games de era hasta 4 2 a 4 jugadores 45 75 minutos bueno aquí lo que hacemos es prosperar en la antigua américa del norte con nuestros nuestros personajes nuestros pioneros esta gente que vive un poco una vida nómada agregando nueva gente a su comunidad moviéndose trabajando la tierra y al final en el caso del juego pues ganando puntos de victoria no es un juego en el cual no tenían el radar para nada bueno pues lo probé cuando me lo mandó do it games y la verdad es que me ha gustado mucho me parece un juego muy interesante primero estéticamente me parece muy simpático las ilustraciones que han usado muy agradable también si veis esos unos tonos más apagados más o crees pero ese rollo cartoon le da le da cierta alegría también no componentes excelentes como suele ser en tmg cartón vamos grueso como para calzar mesas es algo que hace tmg sin escatimar en ningún tipo de recursos en dados personalizados en tableros individuales en tableros centrales bueno un montón de componentes maderas personalizadas de mucha calidad y luego componer yo creo que un diseño gráfico que ayuda mucho a poder jugar al juego bien se entiende todo perfectamente y además también unas ilustraciones muy simpáticas en el juego lo que hacemos es muy sencillo tiramos unos dados dependiendo el número de jugadores esos dos tienen diferentes colores que van a servir luego para unas desgracias que nos van a ir pasando pero sobre todo lo que tienen son diferentes caras que nos van a dejar hacer diferentes acciones en nuestro turno es tan sencillo como coger un dado y elegir la acción de ese dado y bueno pues las acciones son ganar pepitas de oro que son puntos de victoria podemos ganar dinero podemos conseguir nuevos nuevos pioneros nuevos personajes para nuestra nuestra zona bueno diferentes mecánicas conseguir medicinas conseguir tablillas para mejorar nuestros nuestros carromatos son diferentes mecánicas que nos hacen al final evolucionar un poquito nuestra zona que sobre todo nuestro nuestro campamento en el campamento con el que nos estamos moviendo dónde está la gracia primero la gran variedad de personajes que tiene que además el juego te dice que si no me equivoco eran dos mazos con los que jugabas tienen más mazos o sea que va a ser muy re jugable esos personajes cambian mucho las reglas están está muy guay y luego lo sencillo que es de reglas con cojo un dado hago lo que quiero hacer con ese dado luego a mis mis compañeros y luego pues me volverá a tocar a mí nuevos dados vamos a ir haciendo eso para luego puntuar diferentes cosas pero sobre todo la temática de la mecánica de peligro si no me acuerdo mal o de catástrofes bueno cosas negativas que nos pasan dependiendo del dado que quede del color que quede ese ese peligro el de ese color va a subir vale entonces si llega al final del track se va a activar y son pues diferentes penurias que nos pasan pueden morir los personajes puede romperse el carromato y perder cosas que tenemos encima bueno diferentes cosas que van pasando puede morir ganado también bueno diferentes penurias que pasarían en su en su época y da esa tensión y esa sensación de bueno me va a dar tiempo a hacer esto este peligro está subiendo no sé si voy a poder terminar lo que quiero hacer y a la vez evitarlo tienes que adaptarte mucho porque al final te adaptas a las tiradas que salen ya coger un dado un juego muy de iniciación un juego sencillo medio vale ligero medio pero que gente más jugana también se lo va a pasar bien porque bueno tiene suficientes decisiones tiene muchas cartas con bastante texto bastantes acciones que van a añadirle variedad tiene formas diferentes de ir puntuando de ir mejorando un poco nuestro campamento y al final es muy agradable de jugar muy sencillo conseguimos un dado hacemos la acción vemos cómo avanzan esas dificultades y siguiente turno luego también hay unas formas buenas formas diferentes de puntuar tanto con los personajes como al final de cada una de las rondas hay unas cartas que nos van a dejar gastar recursos para no voy a extenderme mucho pero para ganar puntos y en general un juego recomendado que me ha sorprendido porque no es no sabía mucho de él había leído alguna cosita pero no lo tenía muy claro y al probarlo la verdad es que me ha encantado un juego sin duda recomendado y vamos con el último que bueno es un poco el plato más fuerte de hoy y es este roleplayer que no me va a extender muchísimo roleplayer puede que para mí sea el mejor juego de gestión de dados veas es sagrada vea se dais hospital ese tipo de dados de ir poniendo juegos perdón de ir poniendo dados en cuadrículas y de cierta forma para puntuar me parece el mejor porque primero por temática creo que está muy bien adaptado el tema de hacer una ficha de un personaje de rol es lo que hacemos en este juego vamos a cada uno hacer una ficha de un personaje de rol hacer la ficha no vamos de aventura ni nada simplemente hacemos la ficha y se hace cogiendo diferentes dados y poniéndolos en la cuadrícula en las cuadrículas teniendo en cuenta lo que queremos para nuestro personaje lo que puntúa según ponemos dados va a ir cambiando la alineación de nuestro personaje vamos a ir activando diferentes poderes que nos van a dejar modificar otros de los dados que ya hemos colocado y luego además vamos a ir comprando también diferentes objetos o partes de la personalidad de nuestro personaje para desarrollar al final esa ficha y que sea la que más puntúa de estos esto se hace forma muy sencilla se tiran un montón de dados los vamos a ir cogiendo los vamos a ir colocando y al colocar activamos acciones y además también tenemos dinero para comprar como como he dicho muy sencillo un juego también de ir bastante a nuestra bola vale cada uno vamos a ir nuestro tablerito haciendo nuestras cosas no hay muchísima interacción ni mucho menos pero en su día me encantó he sido muy pesado con este juego yo creo a lo largo de los años lo he comentado más de una vez es un juego que me parece un verdadero juegazo ya lo digo por eso no me voy a extender mucho más tenis también en la peso una explicación del juego pero me gusta por eso porque me gusta el reto que tiene el juego me gusta la rejugabilidad que tiene con toda esa variedad de cartas y con la variedad de personajes y de alineaciones que te salen de personalidad de cada uno de los personajes no además también me gusta lo ajustado que está temáticamente que dices es un juego de colocar dados y ya pero está muy bien pensado el tema de cómo según la forma de ser de cada personaje va a tirar para un lado para otro está está bien dentro de la abstracción que es este juego que se hace una ficha de rol con dados creo que está muy bien trasladado las ilustraciones están chulas de componentes está bastante bien bueno es final son nuestras nuestros tableros para poner los dados cartas dados algo de troquel es sencillo en cuanto a componentes pero está está bien y además gen x games ya ha anunciado que va a sacar las expansiones este año saca una la que viene saca otra y esas expansiones ya nos van a dejar pues vivir más aventuras con nuestro nuestro héroe nuestro personaje no simplemente crearlo sino también hacer alguna aventurilla con ellos pelear combatir etcétera yo no las he probado todavía tengo un montón de ganas es un juego que se queda fijo en mi colección de hecho ya estaba en inglés me deshice del para hacerme con esta copia en castellano que es la que se va a quedar en mi colección y me parece un verdadero juegazo si os gustan los juegos de gestionar daditos irlos poniendo los numeritos sumar restar mover para adelante para atrás para mí es el mejor exponente de ese tipo de juegos y ya está no sé cuánto voy de tiempo porque hace tiempo que no hacía esto valga la redundancia no sé si ha quedado bien o no porque cuando pasan unas cuantas semanas sin hacer un vídeo de esto se te olvida todo esto no es como montar en bicicleta esto se olvida así espero que os haya servido este vídeo espero en los comentarios también que me pongáis que se yo le daría a cada uno de estos juegos en caso de haberlos probado claro porque no vale simplemente con lo que he dicho yo con ver un poquito el juego hay que jugarlo decirme que se yo le dais a cada uno muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades